Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal gente, hoy vamos a disfrutar de una batalla entre los enanos del caos y corne y tenemos hoy ejército, podríamos denominar el ejército del seguro dental el cual es un ejército que ha confeccionado mi buen amigo y compañero de la comunidad Nacho que para el que no lo conozca es el autor de temibles ejércitos como el de campesinos a oro el de los goblins a oro, el de los noblas a oro, es decir, unidades básicas pochas las cuales le metes rango 9 y aquí tenemos el caso de los trabajadores orcos que vienen en rango 9 junto con también trabajadores goblins en rango 9 así que eso es un poco la dinámica del ejército Astragoth que va a liderar la batalla con un ejército que tiene varias unidades de trabucos también esos centauros que tanto miedo están repartiendo por ahí y bueno, una confección en la que predomina el trabajador bien cualificado, bien capacitado y además con una gran cantidad de derechos laborales como le gusta a los enanos del caos, por supuesto que sí en el ejército de corne vamos a tener ahí un par de unidades de mastines va a ser un ejército liderado por un devorador de almas exaltado aquí está dando la vuelta a la rotonda y tenemos desangradores, minotauros, un poquito de mastines, un cultista por ahí así que la batalla más o menos está definida sobre todo es lo que os digo, Nacho, compañero de Argentina miembro del canal desde hace muchísimo tiempo me suele mandar a estas batallas sabiendo lo mucho que odio las confecciones de tropas pochas con rango 9 y bueno, pues normalmente vemos estos ejemplos por aquí nos divertimos, nos echamos unas risas pero realmente merecerá la pena subir a rango 9 a los goblins y a los trabajadores orcos para enfrentarse a corne bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? no hay miedo, ¿no? realmente un goblin trabajador no creo que tenga mucho miedo, ¿no? a un desangrador de corne cuando el trabajo en las arduas forjas, ¿no? y en las... en los talleres, ¿no? en la industria de los señores del caos es bastante duro ya de por sí, ¿no? ¿qué te puede intimidar un demonio, no? pues bueno, a este le he intimidado la cabeza de un guantazo a este también así que bueno lo bueno que tienen los señores del caos es que posicionalmente y aprovechando esos escudos, ¿no? de carne, de lujo los trabucos de los señores del caos van a poder disparar con bastante fluidez al principio de la batalla van a aprovechar al máximo esas tropas y luego llegará la carga de los orcos y vemos los disparos y ciertamente es que da igual que sean demonios da igual lo que sea los trabucos tienen mucho daño y estando en rango te van a poner hasta arriba te pongas como te pongas, ¿no? así que bueno aquí llegan las unidades por cierto, hay una unidad también de guerros enanos para controlar a esta gente y está un poco en la retaguardia bueno, todavía no va a participar es normal siempre tiene que haber un capataz ahí así que bueno llega la carga de los orcos lo harán algo mejor, ¿no? que los goblins seguramente suficientemente mejor bueno, pues no estoy muy seguro de ello pero más potencia tienen eso no cabe ningún tipo de duda y hay una cosa que tiene que tener mucho cuidado corre, ¿no? esta batalla el devorador de almas glorioso, ¿no? exaltado aquí cae la espada digna de ruin entiendo que lo ha casteado Astragoth bueno, también aquí la tormenta de ceniza de ceniza iba a decir de ceniza el combo, ¿no? que se prepara aquí por parte de los señores del caos llegan los centauros quiere decir que los minotauros llegan a mitad de vida claro, la ráfaga de una unidad de trabucos que vuela por los aires a los minotauros con una facilidad tremenda también es uno de los combates, ¿no? estrella quizá de este matchup los minotauros de corne contra los centauros diría que son tropas que tienen de hecho daños y capacidades similares creo que tienen de hecho el mismo bonus contra grandes pero los centauros una unidad más cara creo que es una unidad se podría decir que algo más de elite tienen bueno, es que también es verdad que los minotauros de corne tienen furia asesina eso les debería ayudar en la primera parte del combate pero incapacidades defensivas y estadísticas va a ser que los centauros son algo superiores así que problemas, ¿no? para corne para gestionar a los centauros como uno puede ser de otra manera de hecho corne creo que a nivel de confección tiene problemas, ¿no? de viabilidad de muchas tropas porque si lo pensáis muchas unidades de corne tienen ataques flamígeros también cosa que te va a perjudicar ¿no? de base contra contra los senadores del caos contra muchas de sus unidades no concretamente quizá contra este ejército que está completamente basado en en la fuerza del del trabajador piel verde pero sí, sí, sí ahí llega el devorador de almas que meter presión a los trabucos corne lo sabe ha perdido mucho fuelle corne de todas formas por el camino y fijaros, ¿no? la fusilada que le cae al devorador de almas no se puede estar prácticamente quieto en la batalla, ¿no? cada bajada le puede costar la vida ¿no? al devorador y a Stragoth que al final es un personaje que se puede llegar a envalentonar, ¿no? es un personaje que tampoco es que sea muy vulnerable muy débil puede estar ahí haciendo sus pinitos en el combate cuerpo a cuerpo pese a ser hechicero y pega saltos ahí buenos también, ¿no? ahí está el cultista invocando a la unidad de desangradores pero ¿veis? el problema que tiene aquí corne en esta batalla es que los minotauros han sido completamente destrozados y una vez los minotauros están tan destruidos claro las unidades de centauros han sido mermadas y tal pero pero van a dar mucha guerra en esta batalla el cultista pues aporta ahora ¿no? con esa invocación y eso va a meter mucha presión a las unidades de pre-kill madre mía ahí ha caído de todo pero también claro ataques flamígeros alientos flamígeros cosas que realmente a los senadores del caos les afectan poco el dolor de almas básicamente todo lo que puede hacer en esta batalla es a melee y aquí ha caído la espada de corne o sea ya por delante un par de unidades de trabajadores orcos sí, sí se ha llevado aquí se ha llevado aquí buena bandanga tormenta ignia ¿por qué no? para darle para darle caña a la batalla también y y bueno los centauros que siguen arrasando siguen aguantando alguna unidad de trabajadores orcos sorprendentemente que cuidado aquí con el remolino vaya a ser que se caliente demasiado la cosa y aquí Astragoth haciéndola de Gandalf no puedes pasar es un Gandalf motorizado un Gandalf en silla de ruedas pero bueno bastante épico en cualquier caso el combate fuego con fuego hay que combatir hay quien dice eso y y es lo que estamos viendo en este combate desde luego aquí el dolor de almas claro le están poniendo hasta arriba a los trabucos Astragoth la verdad que no se ha inmutado mucho ¿no? en el combate cuerpo a cuerpo contra el devorador pero es lo que digo al final Korra tiene problemas por el mismo hecho de 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 tener demasiados ataques flamígeros en la facción y claro pierdes mucha eficiencia ¿no? un personaje como como Astragoth tiene un 35% de resistencia al fuego o sea que el 35% de los daños que proponga el devorador de almas se los va a absorber así que es muy tanque realmente Astragoth en este tipo de duelos en este matchup aquí casteando creo que la espada de Higna o el sí la espada de Higna está aquí y vuelve a la carga claro el devorador de almas no disfruta tanto de sus resistencias en este combate y al final le acaban poniendo hasta arriba ¿no? al señor devorador poquito en ese combate ¿no? poco Gandalf contra el Balrog en este caso una versión un poco retorcida de la situación vale pues en principio el ejército a ver claro el peligro que tiene hacer un ejército de estos contra Korne es que claramente Korne va a activar la habilidad de facción al máximo y te va a cascar una espada de 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 la habilidad de facción y te va a destruir un par de unidades pero claro realmente te importa demasiado ¿no? claro un ejército que tiene tanta tropa sacrificable trabajadores orcos mejor rendimiento ¿no? de los trabajadores orcos podemos entender que de los trabajadores goblins realmente ha merecido la pena invertir en el seguro en la calidad de vida de los trabajadores pierdes verdes en esta batalla bueno al final los que carrea en el daño como siempre pues son los trabucos ¿no? y bueno han comprado algo de tiempo esas unidades al final que valora quizá cosas más allá del daño pero fijaos los trabucos no los puedes dejar prácticamente disparar en la batalla y luego también lo que decimos siempre de los centauros el propio astragoth que ha tanqueado demasiado tiempo al devorador de almas hay serios problemas ¿no? que tiene que abarcar Korne en este este matchup ¿no? además hay que tener en cuenta que los mastines de Korne los han nerfeado han buffado eso sí a los desangradores de Korne que bueno al final han sido quizá los mejores ¿no? que han han dado mejores prestaciones en Korne en esta batalla pero claro al final los minotauros tienen demasiado peso de responsabilidad en esta batalla ¿no? y ¿cómo puedes encarar ese enfrentamiento? es complicado realmente han merecido la pena los trabajadores orcos bueno vamos a ver aquí el coste de nuestros amigos trabajadores orcos y trabajadores goblins ahora has pagado el módico precio Nacho en esta batalla de casi 300 por los trabajadores goblins y 480 por parte de los trabajadores orcos por una mejora estadística notable en el cuerpo a cuerpo en el liderazgo diría que al final si juntas si juntas la pasiva ¿no? también porque al final si consigues activar la autoridad maligna al final tienes un más 8 extra lo cual un total ahí de 54 de liderazgo más algún buffo más que tengas de liderazgo por algún personaje cercano lo que sea al final terminas en un sitio más o menos decente ¿no? a nivel de liderazgo y gastas 180 extra y aquí en este caso 140 por una mejora estadística también algo notable ¿no? en el caso de los goblins pero aún así es suficiente dudosamente dudosamente es verdad que en esta batalla en concreto el tema es que consigues bloquear a Corne en situaciones en las que le duelen a Corne ser bloqueado ¿no? pero claro es lo que os decía muchas unidades claro el minotauros son importantes porque además no tiene ataques flamígeros no pueden resistir pero hay muchos de los personajes más importantes de la facción de Corne que poseen ataques flamígeros ¿no? de hecho es que diría que todos todos tienen ataques flamígeros Corne está realmente jodido yo pensaba que por ejemplo el señor del caos no tenía pero si también el señor del caos tiene claro aquí tu opción es meter quizá un paladín de Corne en alguna montura perderá los ataques flamígeros diría que no no tampoco el cultista el cultista es el único que mantiene fuera los ataques flamígeros bueno en ese caso realmente iría por el personaje más tanque que es Valkia que al final te van a resistir daños no lo puedes evitar por parte de los señores del caos así que supongo que iría con Valkia en este matchup y a partir de ahí es una elección complicada pero entiendo que habría que ir notablemente por tropas de bárbaros y de guerreros de Corne porque son aquellos que no van a resistir o que no van a perder daño contra los señores del caos porque todas las tropas así poco no sé bueno los malditos no te los puedes meter los gloriosos desangradores tienen ataques flamígeros también los elegidos también eso duele los elegidos tampoco te los puedes meter prácticamente o no sería muy buena idea quizá meterlos cabellos de trolecranios tampoco bueno hay muchas tropas aquí de Corne que complicado entonces tienes que elegir bien es un problema y a nivel de composición Corne creo que tiene problemas en la parte del general porque estás jodido yo creo que optaría por Valkia por el simple hecho de ser tanque sin más no por otra cosa así que a partir de ahí la confección de Corne pues es un poco mirar a ver que te puedes permitir y que puedes meter que que no resistan los daños los señores del caos pero aún así es una situación complicada y desde el punto de vista los señores del caos pues bueno no sé si merece mucho la pena yo recomiendo que no hagáis lo que hace el amigo Nacho con los trabajadores ahora en vuestra casa no lo hagáis vosotros no lo recomiendo quizá no estamos suficientemente avanzados en nuestro nivel de estrategias como para entender la función de los trabajadores goblins y orcos a oro pero yo personalmente no recomendaría que hicierais eso en vuestras batallas vale así que nada gente espero que hayas que os hayáis divertido con la repetición con la batalla muchas gracias a Nacho por enviarme esta repetición con esta batalla así divertida con esta confección por diversión y nada gente espero que hayáis disfrutado de la batalla y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!